Amén Póngase de pie Vamos a celebrar Alguien denme un grito de júbilo por ahí Hoy podemos soñar Hoy podemos reír Él llenó nuestra boca de alabanza Las naciones dirán Quién es como su Dios Él llenó nuestras vidas de gozo y ganza Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Nos alegraremos en Él Grandes cosas ha hecho el Señor Nos alegraremos en Él Nos alegraremos en Él Ahí sería un buen grito de júbilo En los pueblos sabrá Cristo es el Señor En su nombre se encuentra la paz y la vida Hoy queremos cantar Con negocijo grita Él nos dio una canción de refugio y gracia Grandes cosas ha hecho el Señor 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 Nos alegraremos en Él Nos alegraremos en Él Quiero escuchar a la gente A ver Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Nos alegraremos Cánteselo a la persona que está a su lado Nos alegraremos Dígale A su hermano, dígale Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Nos alegraremos en Él Nos alegraremos Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Nos alegraremos Sí, nos alegraremos Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Nos alegraremos en Él Nos alegraremos en Él Nos alegraremos Nos alegraremos en Él Nos alegraremos 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 en Él, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él Amén No nos oigo Amén Nos alegraremos, nos alegraremos, que se oiga ese júbilo